Es un otro salvaje lucho, un hombre sin petaja que le da vueltas y la baja igual que aplaude a la gente porque se habrá jugado valiente ese hombre luchador que se ve un sello de honor como una vincha en la frente la quinetía de las señores y el faneo que estoy nombrando no se hizo con fueron hablando sin aprensas a mi borde usted es bueno, entre mejores, el rodaja punch y fleco tiene los dedos resectos del brazo y del atador en un pingo ensuciador lo pezco que parro seco San Quinetes significa serviesto, un gajo va quedando el que pone el rey que en las manos el peligro mastica el que uso que no se achica porque tiene valimento siendo el primero lanzamiento del departamento de Madrid y sobre un potro serviesto, merece por un reto el palenque dentro del ruedo conforme a cuatro paisanos si el campo como una mano cada palenque juntea allí hay que dejar el miedo y San Quinetes se presenta en bastón, pues mira el profesor y la cruce bastido y con que luce una bandera argentina se va malito a ese juego el sauceño la vuelto a su pago en un pinto pico colorado para la cara calzado de atrás esta redente cruzado por pedirle suerte vamos a ver que le ve por la suerte y se va a ir y hay campo lo que es el campo al rato del grupo que se va a ir mirando valentos los pierros adelante ahí está se va a entrar en los caras con el centro de los pierros de atrás y con el campo lo viene y con el campo lo viene y con el campo lo viene el hombre buscando la campana y con el campo, el campo para que llegue el vistazo a todos y hay chico roja marito, más dejo era el hombre que allá partió toda la vida peleó a robaca y a sotera fue basto, fue la encimera el que cumplió consolado y el consolante que hago para el hombre que pasaba y así era que regresaba este hombre para sus pagos estamos en el paréntesis de la Nacada para ver la sorpresa esta es el busque de la barra que le ha servido vamos a ver entonces que le ve por la suerte ahí van a venir las novedades donde andará José Galeano un hombre de esta llanura un hombre de la cultura buen amigo, buen paisano después de ese viento que le salió el surdo señores ahí está el chico está venido papareando la gente por cacho pero el surdo que lo va a papareando que le da solete rojo a la gente buena señor Paco un poquito que le ha activado y le dio por la por si ni por lo que ha entendado y así la fuerza en la boca la alta vuelta por la loca paciencia que había iniciado pero el tiempo había llegado iniciándolo al maravío pisoteando los rocíos de la lluvia que cayó y el hombre que así pasó sobraba su especial mi locitud Ricardo Benítez Ayuno Marlito Jau Baladuj Barcozano Teatrer con los regatos de nuestro amigo David Gómez la gente que está se organizando la fiesta del sauceño para el mes de 10 de noviembre José Galeano decía al cumplejo el uno de Santa que quedamos por su rancho cuando fuimos a Mar de Pata así encontramos su rancho lleno de amor y visilia el abarazo de su gente y de toda esa familia Carlito Javaro Carranco no pudo esperamos que esté bien Carlito Carlito no se cayó no es por estar para el palau sino de la tarde brava lo sacó del reservado porque el jinete argentino a veces tiene placeres el que se sube a un conto para ganar o perder gracias 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 todos seguimos del palau número 2 el Carlos el hombre que conoció y yo me voy a quedar en el palau número 1 con el aguará con Ricardo Elige en el palau número 3 Marito Llarte en el picarrío de Zamoyo el hombre que baja de la tierra de San José de Ferenciano en la tierra del chasque de Ázaro Blanco que anoche con el paisano nos echamos una mano que venía de allá de los pagos e infernadas en el departamento de Goza la fiesta donde también anduvo desencillando las coplas del pasador maestro Fabián Jiménez Juan José de Feliciano homenajearte quisiera a un pueblo rural y gaucho de la selva motienera es el norte de mi provincia según por mi trayectoria donde los indios charrúa pusieron su propia historia gracias de la selva y yo me voy a ir en el malete número uno de apellido El Paisano El Basto de la Ensevera y ahí anda el rechocurri está pataseando el campo de Nuro allá en el tren lo encontramos en Avelino 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 y ahí está esa lumpla Avelino Dora Jacobo Chocla Roja saludos para todos el norte controlado por desensellar en el centro de nuestro adquirido en el provincia de Corrientes pasando ese charco del Guayquilaró para encontrarnos en una fiesta en una fiesta de los baratas cuando como decíamos en las primeras horas todo parecía imposible pero Dios Dios hizo posible y que los corazones que latan y que respiren la tradición en la jornada es el río que no pagaba así no va en el camino es un río tormentoso bravo como un tarballino donde la riqueza y picora trae sobre agua maravilla el producto de ese río que aún vive todavía es cierto que mi provincia tal como la detalló la que se abraza corriente junto al río Guayquilador gracias paseador gracias paseador gracias por esa aprovechada los hombres que hace tantos años perdí un puñadito de años conocíamos por nuestra provincia de Corrientes y mal no recuerdo que por primera vez tal vez de los armonteros que era Ramón Tantero se lo desencidó al maestro Fabián Jiménez y le salió en la mano cayó la crecido mi hija y lo gusta con las escuelas se van al suelo los dos de Bucasán y lo salió los van a Dios con los beneficios y agarra lo renovó y quedan la mano el chico el chico el chico roja pasador el chico el chico el chico el chico el chico el chico que hoy nos une y nos gusta con la provincia de todos los correntinos y me voy a ir yo la mierda apuesta al palenque número 3 lo que anda uno de los chico de campo como es a ver y que le da viene el palenque número 1 va a entrar con el tordillo mirá que maravilla que apretó el amigo Pacheco el palenque Francisco Gómez tiene el palenque número 2 ya está preparada también el cacho Martínez y el palenque número 3 va el mi apellido Samudio el 3 el 3 de noviembre a 15 kilómetros de conocer cuantía el palenque nos espera con las cámaras de argentinísimas hasta que tal con las cúnes con con el cacho Mayden con este el samueltito Garcilaso con el nicho Pampa suerte van a Samudio para el 3 de noviembre y ahí le van a ser realimentador palenque número 3 el palenito campana de lejos Horacio Lourda el hombre de la campana el hombre de la campana Horacio Lourda si señor todo preparadito palenque número 3 contadores sellando sellando del palenque número 1 de cruz al rejeque de cruz al rebe y de salve a la novela de cesá por la penzina samudio muy bien y le corre su patria y ahí está y ahí le busco el botón de la salgo y ahí salió el pezano se va se va se va al otro palo va a ser puro, el 3, al otro palo está el caballo. El caballo es el puro, el 7 de la ciudad. ¡Fárate el felicianero, el muriado y migoso! Aquel que cruzó glorioso para los aeus en estos enteros. ¡Gurí, yo cantar te quiero en la tarde de este día! Con la total alegría del diverso del preluyo, era un pingo de sabullo llamado aquel picardía. Ahí estamos entonces, preparando el ángel Pachico en el acerito de Pachico, la paloma de Benítez para Carlos Martínez, y el palo que pide el campanaje de Cardoso para Federico Sabullo. Para la otra tata, el otro viciano rojo en el forastero Ortiz, y a un niño Viedo en el pirata de Torres, y Juan Carlos Cardoso en la nueva luna de Benítez. ¡Hasta la rifa, hasta la rifa, licito, perdón, maestro! Ahí está, 100 pesos, 2 números, no sé, no. 2 por 100, sortía 10 mil, el primero y 5 mil el segundo. ¿Quieres salvar el combustible y algo más? ¿Qué es lo de Benítez, Luis? Ahí no, los patos. Vamos a ver qué número vas a aquí, porque... Ahí, Luis, ¿estamos? ¿Estamos al campo? Por favor, recorremos al campo, Luis Aranda. Ahí se va, ahí se va Luisito Aranda. ¡Con labores, muchachos! ¡Con labores, 100 pesitos, no es nada! ¡Con labores con la fiesta anual en todos los años! ¡Con labores con Luis Aranda! ¡100 pesitos, 2 números, 10 mil y 5 mil pesos! ¡Con labores con la fiesta anual en todos los años! Para llevar a sus casas. ¿Cómo no contarle al río? ¡Esa de las aguas mansa! Río viejo Buenal. Después para que uno de los mayores viejanísos ya concubiamos Patián tu pico de dormillo que es lástima que pasó la pata. No pudo el paisano. Y ahí estaban las ilusiones del Ángel Pacheco. Hoy viejo ángel pacheco, hoy te ha tocado caer Pero te tocó perder de la tradición sospejo La sienta del chilo en eco, del tornillo que partió Y aunque en el suelo quedó y te dejó en el camino Por ser jinete argentino por eso te canto yo ¡Saluda Armando! Compañero de este día El que encontrarán alegría Un saludo que le doy Y en el lugar donde estoy De dejar el reflejo De los bosos del bosquejo Por decir las rosas El que vende varias cosas sobre todo Yo fui el 5 de mayo, no, día de Santa Rita ¿Hace menos? ¿Hace menos? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Lo voy a tratar de ir siempre diciendo No sé si me escuchó Armando lo que sentí Pero un verso le escribí Al aire El hermano del abrigo Y me voy con este amigo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Por ahí ganándose Acompañándolo al campeón A Ricardo Pucheta Que hoy había estado por los pavos de Olovechur La fiesta del Puma Que no sé si se habrá hecho Ha llovido por la zona del Torrio Y bueno, el tronástico del tiempo Daba la ropa ahí Lamentablemente hoy y mañana llovió Y bueno, ya los muchachos habían decidido Submater la quimiteada Mucha gente que se fue Y lo que no se va a hacer Es el Roche de Oro Porque en ese momento se decidió Suscender y bueno Arreglar y hacer las dos ruedas solamente Así que el Roche de Oro Es lo que nos va Lo demás todo como estamos en marcha Me decía el Claudio Nos vamos al tres, nos vamos al tres Es cierto compañero De mañana a temprano El sol con venta nubes Mas siempre se niñó Después de que pasaran el tiempo En chaparrones Pero fueron pocos los milímetros Que el suelo cojó Ahí estamos señores Vamos a ver como les falta hacerte Muy bien Genericos a Pudios el paisano Está para que se canto afuera Todos listos señores Vamos a Pudio Viejo No me le ponen la cueva Achando tierra Vamos al paisano Ahí está Se ve el campo afuera Se ve el campo afuera Y al campo lo que es el campo La gente de Curusión Se ve el campo afuera Se ve el campo afuera Y salió grabando el cielo del sauce Un pico No, no, no El hombre que le va tirando De apuera Achando grande El paisano Que le apapó un poquito Los llacos Ahí está el hombre Fuera Revenque Y el tiempo lo va De los ángeles de la guardada Y con el tiempo pulso Al hombre la suelo mirar Se caían castigando Por delante Y por detrás Y mientras Yo mansecito Yo por adentro Pensaba Que me decían que esa huyo De allá en Curus Ojo a queaba Como anda a Chacho Aranda Que tranquilo lo noto Sobre San Pico Saino Que fue naceando acá El sol Moneda de oro Que alumbra En esta tarde Los pobres versos Víos Que habitan Ahí está señores El hombre de Curusucotia Que alguna vez En que su marido Fue el campeón de la patria Sería Maruciano Roja Ahí es el paisano Ahí está Deja el bastón encima De los señores Categoría De los 14 segundos Lo que arropa a un costado Se le voló a sentar Y es buena Y es buena la nota Y lo va a ganar Y lo va a ganar Y lo ganó Lo ganó Se llama Luciano Roja Pasador El hombre que salía Tiempo que lo conozco Y el costo Corpodeaba por aquí Y por allá Si lo pido Lo baja Pero es un viejo toco Emocionado Hola, gracias Ahí está Ahí está señores Yo me voy El Palenque Número 2 El Palenque Número 2 Se llama Leonie Lomiedo El hombre de Saus El campeón derecho hoy El Palenque Número 2 El Palenque Número 2 El Palenque Número 2 Lo que le invito El Palenque Número 2 La música Con SMEDO 2 CoBoynero 3 El 효qu sistema Y la música Construya 3 Lógico Número 2 El segredo Carlos 1 Dios Me acuerdo que era todavía pichón para los versos Y me trajo un cantero que le decía mi amor Me acuerdo que venía con mi guitarra criolla Entonces para los versos poder improvisar Por eso tenía un amigo y ahora le pregunto Arlo, ¿qué será de Alfredo Pérez? Que no lo puedo encontrar Fabián, Fabián, míreme Al lado sentadito en los riscos, mirá allá en la casita Que levanta la mano Y eso, tampero, ché Alfredo, querido Feliz cumpleaños, hermano, un poco tarde Salud Graciela, entró la barra ahí Alfredo, compañero Por su querida esposa Que fue amiga, fue namia Constituyendo el hogar Su silla es que está lejos Pero la siente cerca Y una beba sobrantote pa' ustedes quiero dar Don Alfredo Pérez Don Alfredo Pérez, el hombre que levantó grandes festivales Y hoy se lo supo llamar Encuentro de Españadores Allá en el Clio Ímpico de Sauce Don Alfredo Pérez y su trompilla la mala junta Don Alfredo Pérez, donde también cuando nos largábamos el camino Lo supo llevar ahí a estar en el lado de payadores, de animadores Que ya de camino, de año Gracias Don Alfredo Pérez, me prometió Don Alfredo Atracarme villaco en el mes de noviembre Aún que me olviden los dedos Y me voy al palenque número 2 Me voy al palenque número 2 Se llama Leonel Oviedo Vamos, Leonel Mejorvá Ahí está preparadito todo Por ahí no la isla, Leonel Es así, ya no es de noviembre Para la clasificación del departamento de Sauce Leonel Oviedo se llama La Muerta La Muerta San Francisco La Muerta El Toro se llama el Chinapa Todos los precios vienen así Ahí está Estos hombres vengan, se va a ir a la emoción grande Van la chaturria, ahí está Los puertas de campo le van a correr el matador y le corrieron Le corrieron el matador Le puso las esponitas de puta Ahí está ¡Vamos, le dijeron mijo nomás! ¡Cómo que mueva! ¡Cómo que pabuela! Y ahí está Buscando el tiempo de levantar el silbado Ahí van a estar trabajando en el medio del campo ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Leonel Oviedo a Coyador! ¡Ay, Teresa, vino el rata! ¡Eso sí que hay gigantear! ¡Si yo lo pude observar! ¡Cómo movía sus patas! ¡Qué linda presencia grata! ¡Ese que muerta sin miedo! ¡El que se mete en el ruedo! ¡Para perder o ganar! ¡Una palanza a desear! ¡Hoy para el vionero Oviedo! ¡Ahí estamos, señores! ¡La nueva luna! ¡La nueva luna! ¡La marca de Tener! ¡El Juancho Tener! ¡Hijo! ¡Hijo del viejo tonto de las pruebas! ¡Ahí está! ¡Tanto más y nada menos! ¡Le escribe de ahí en el lápiz de la Chimea! ¡Al hombre de la República Federativa de Chile! ¡Diga, señor Tardoso! ¡Ahí está, señores! ¡El hombre marcelero! ¡Gracias! ¡Y a lo luego me dice Nacho! todos preparados ya tenemos también como dicen el palenque número uno y palenque número dos levanten perrosos en el tri Leo Cortés el que se fue, Leo Cortés el paisano que le salió echando durante Picasso viejo se juega de nombre, mirá que linda nota señores, aplaudimos el de Curusupaya oh Leo viejo campero las glorias que sobran como oh hombre tantos aplomos al que no expresar requiero abrazando mi madero que hombre tranquilo se ve sin derechos sin chevetes y allá el Curusupaya y se llegaba hasta acá y ese es el mío corteo y hoy me voy a ir en el palenque número tres para completar la parte señora Luayla del Cardoso de la República Federativa del Brasil Juan Choménez del Croquisero ahí está con la nueva luna Hugo de San Aguera y la subida la juega en el palenque número tres puesta rodada en el palenque número tres señores ahí está con la vuelta reclamentaria en la rienda no hay más tío con la esperanza señores todo preparado en el palenque número tres ahí está el bolsillo de los autos ya se han regalado nada más nos detestaba una mano con este hermano brasileño vamos el que le hizo una campeonata grande en las fiestas del rincho de la paz por ese cuando terminé con la norteña una y una la revancha en el desempate para mí que se viene muy bien ahí está Brasil vamos Brasil y Argentina vamos a ver hoy voy a hacer un espectáculo bueno la gente quiere aplavir la gente quiere pegarles a Pucay como todos corrientes ahí estamos todos preparados le agradezco a los muchachos del sonido que ahora sí están sonando claritas ese 600 de los pasadores hermanos de la provincia de Entre Ríos uno que les hició ayer también salió ahí la noche no me dira y la otra parte muy sencillo hoy ahí estamos vamos Brasil vamos Argentina vamos Argentina señores no es theft de los parejeros no van a correr el grupo deño de la mira a la tortilla de la mira a la luna de la mira a la luna ahí están así ahí está ahí van a ver en el turno si señor ya están en los cartas de la luna van a la número 12 en el crudo bueno 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 de que el jinete es bien cierto porque mi verso concibe que Argentina lo recibe bien con los brazos abiertos porque Brasil no se ha muerto está con este rastero el que se ha jugado entero en esta forma oportuna en que le ensucio la luna donde se me ven que lloro Bueno, estamos entonces en el 2 con Fernando Silva, en el 3, Roque González al 1, Francisco Cuerca, para el Diablo de Castillo para el otro tonta Ciro Sarabria, al 2, Alejandro Zamudio, al 3 Bueno, vamos a saludar a la gente que se prende a través de las redes sociales estamos transmitiendo en vivo de uno de los países nuestros así que un saludo para toda la gente que se prende ahí a ver si tenemos al amigo Andor Rodríguez Manuel Royce Power Mariano Riborta por Villaguay José Benítez Vídeo con Televisión de Brasil Mario Muñoz de los Pagos del Yeso Guillermo Piño Juan Pasarela que dice Larguen los Paiseros Los Orgullos Argentinos ¡Grande! Ahí estamos con el honor de un reunión por Feliciano Nelson Roja Muy lindo de la profesión Saludos Ahí está el checo padrinato acá Juan La Palma Por San Gustavo Mirro Griegue Gustavo Cáceres Gladys González Nelson Roja Aquí más tenemos Antonio Churruanín Blanca Gómez Cuántos amigos Ahí Luis Aguilar Saludos ahí para El amigo Guido Ceballos Yanira Fernández Miriam Pordol Mariela Rojas Alejandro Jumbat Andresito Noya A todos los amigos Un saludo a todos Ahí estamos desde Los Pagos del Sauce La fiesta de los hermanos Aranda Andrés Espíndola Por General Alvear Lautaro Ramírez Algunos de los paisanos señores Ahí estamos invitando Para el domingo que viene El relito de la faja Viendo que faltó Intervisión Se fue Se fue El palé Que dos largaba Que no poner Los vierros paisanos Tratando de agrandarlo El bellaco Picoteando las paletas Ahí está el amigo Silva Se le fue De falta El bellaco Le rompió Y se quedó Procobriéndolo La bandosa Silva Alá en el rincón Que mantó Un saino famoso Y yo lo conozco Al gozo Loco En cualquier manquerón Le mandó al 50 al 1 En el viejo diablo De Farquito Castillo Lo pidió El hombre de gira Ahí está Promesa De espectáculo Señores Para vos De espectáculo La gente General abierta El petumpo De gira Con esa guerra Salió jugándose El viejo diablo De acordar Petumpo Allá en la esquina Mira que nota Más paisana Al chagrante El hombre Va a vencer Y va a tener Viejo diablo Viejo diablo Compañero De Castillo Que es tu dueño Pero el hombre Con empeño En el robo De muñetero Yo lo conozco Al manchero Es pinchador Como perica Pero entonces Si esta cuenta Un hombre Representante Es un hombre Y aguante Es pinchador Como perica Roque González Es el malete Andrés El hombre De los pagos De la cuchilla Correntina Esta semana Por ahí Nos contaba Algún amigo No sé si es cierto Ojalá que no sea En un accidente Creo que de morto Vínculo Perdió la vida El padre De Roque Mi viejo amigo Roque González Que compartimos Tantos ruedos De gineciada Aquel que alguna vez Se le sentó Al nequísimo Pañuelito De José Carlos Predolini Allá en la vieja Estancia Montvirí Nuestro recuerdo Para un paisano Compañero de huella Que simplemente Se nos adelantó El camino Y ahí está su hijo El Roque González Para salir a jugarse Y a defender su raza Desde los pagos De Saúl Aquí en la provincia De Corrientes Roque González En el costero De Jorge Tojeda Al palé Que no se prepara El chino Salabria En el picante De Jorge Bebo Y al palé Que entre la guitarra De Cardoso Para el Alejandro El Padre El Padre El Padre Se le va a llevar a su hijo Que hay que defender la raza Ahí está Jorge Tojeda A punto de soltar Una de su marca Y lo perro Y salió el rato Señores Ahí está el paisano Las espalitas de punta Corcovia viene a torrir El hombre viene a chão patrán Como frenos y parvadas Se queda en la vuelta El pico Corcovia viene a chão patrón Para el chão patrón Para el chão patrón Nuevamente Y se ganó el aplauso Roque González Cuando por ahí Tenemos un poco de retorno Con el titrófono de Matías Quiero usar el de David Pero por ahí Está medio mamón Es el retorno O bien lo que usted Laburó mucho ayer Tomó mucho anoche Matías El patrón El maestro Fabián No Porque conseguí Y lo cuidó Anoche Le daba Tecita negro La cosa No tiene ni permiso Ni para bailar Maestro Lo quería sacar La dama No, no, no No me da permiso Lo cierto talía que vos no le dan permiso Tiene que ver el permiso El que pude Otra Me salió Entonces, el Crave y Tradición Compo de hoy Un programa que es machazo Auche con los tirberazos y está lleno de emoción Un muchacho en el corazón, una cámara sagrada Y la gente congregada, escuchan pulsar mi lira Ese programa que mira casi en toda la jornada Gracias falladores, como no hay aire en la leña número uno El chino Sarabria El pintante del eco en el panegle El otro en el paréntesis AMN El Alejandro Samurio Saludamos a Analia, a la señora Fabián que está presentando la visión del Facebook A todas sus hijas, a todos los Pagos de Marialanti A tantos amigos de ese Pagos Gauchos Donde vamos a estar el 14 de diciembre Con la fiesta del Club Atlético El chino Sanabria, el hombre de los Pagos con Cristo Bernardio El domingo que viene también hay fiesta por Bernardio Mestaleno Madobí Bueno señores, se va a ir el chino Sarabria, entonces Todo para el club Atlético, hombre Ahí está Con la suerte para el palento número uno Y el palento número uno se va Se va a tomar el palento número dos Se va a tomar el palento número dos Se van a correr el atador Y la torre de la atador Y ahí está Mira que buena la ator ¡Vamos! 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 Bueno todos los señores A ver El Lisandro Valenzuela Lo tenemos en el palento número uno Se va a ir el palento número tres Lisandro Valenzuela pidió Pidió Lisandro Valenzuela pidió Pidió el del uno Pidió el del uno Lleva el camojo a los señores Pidió el del uno El Lisandro Valenzuela Con el gauchito de Jacobo El hombre que viene Tiene que arriba de algunos pedros Ahí está de media vuelta Y ahí salió No le da vuelta No le da vuelta No le da vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! El que montó ese tostado Un hombre de alta escuela Que escribió con su escuela Marcando su trayectoria Y lo que cuenta la historia Que es el gaucho Valenzuela ¡Vamos! ¡Vamos! El domingo que viene Vi a la madre Vamos a aprovechar a la A saludar a la gente Buen día ahí En alguna complicada Aprovechando la transmisión A través del juego El bañequero 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 Ahí estamos Esos son los que largamos Ahí está El chete va a hacer Una mota especial Y hacemos la pasada El bañequero Ahí está Bueno Lamentablemente Por ahí uno Nunca quiere pedir Por la donación De la gente Pero bueno Ustedes saben Que el jinete Es un saltado de la causa Cuando sea directa Por ahí En algunos casos Si no son mensuales Hasta pierden Y bueno Desde acá Un saludo grandote Para Juanita Para Elito Lorda Que tuvo el corazón Que un apretón Cosas de la gineleada Una misura En la pelvis Creo que Tres o cuatro Cinco fracturas En la felicidad Así que bueno Ahí fue un tiempito largo Pero listo querido Un abrazo desde acá Juanes hermanos Tus compañeros La gente Y la gente Que te ha visto tantas veces Acá Jugarse en el lobo De un bellaco Hoy van a colaborar Estamos con el socio Uno de los campeones nacionales El hombre Que alguna vez Atuvo a Milésimos de segundo De pararle Al famoso Compa de no ser mille Allá en general alberto Vamos grito Raucho no va Por tu tierra de Curuzú Y al guille le dicen Un caballo De forjito 2 Allá en el panel de dos Y ahí vamos a hacer un corte Nos van a caer unas diez montas Y tenemos el honorito De la categoría De las clinas El primer premio Nahuel En el compa El jacobo Segundo premio José Ortiz En el bocado de su marca Tercer premio Francisco Cuenca En el económico Cuarto 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 Que dice Nittoribio No, no entiendo Negro Suscribite al canal Campero Suscribite al Facebook A Las Mil y Una Rock También tenemos en Youtube Campero Y Youtube También Las Mil y Una Rock Allí podrás ver Toda la clina Todos los videos El Super HD 1080 Con cámara lenta Cámara super lenta Las Mil y Una Rock En todos los campos de Gineteado Pero nacerán Vámonos Vámonos Ahí está el José Ahí está el José Ahí está el José Ahí salió tirándome a puñado señores Mi coñata no me lo quiero Váyano grande Ahí está el paisano A Rodrigo Viejo Solventos El paisano Después la Radeque Le voy a Pino Leco Y tiene tiempo no más Solo se vio el pelerío Adelante el escenario Porque el héroe es el ordinario Nos contaba así Muchísimas gracias a los que están viendo la transmisión Pueden compartirlo en sus redes Suscribirse al canal Y vine a cantarle aquí Porque este Negrito Ortiz Anda con los festivales Viene guiando los animales A través de este país El cuarto tiene que ser, creo que un Victor Reyes En el Caballo de Mistreurigo Me parece bien No quiero meter la pata Después abrimos El Caballo de Mistreurigo Lugo Ruiz se cruce ¿Eh? El otro canal exclusivo de streaming En HD Por YouTube Podés con el cargo en YouTube Smart TV El Pepeor Asegurado 2.001 Rock Y el canal Campeo El festival de la amistad La más grande del suelto rentino 200.000 pesos en premio Por categoría A ver Ya le vamos a decir bien Los premios 30.000 25.000 15.000 10.000 Broche de oro Con los ganadores De las 10 ediciones anteriores Fon Fleita Bionelo Diego Faxi Guantulis Faseo Ortiz Gustavo Jacobo Daniel Martínez Fato Baroni Fato Cordoban Gustavo Pucheta Vienen las cámaras de Kine Teatro Gran cierre Con Rubensito Hueso Y su conjunto Grupo San José Fonte el Enano Pepo Y Zecardito Pucheta El Indor Oscar de Olier Y el Enano Pepo No se que caballo le vamos a dar el Enano El Charles Aguirre Ernesto Ramello Los animadores Están pisando a Marcelo Sequeira La fiesta de la amistad La más grande del sur correntino Se va el guiseleguisa Se va el guiseleguisa Se va el guiseleguisa Y soltaron un ganteo Caracompa Están por Corpoviato Se juega el guise Que campeón ¡Vaya que brinda loca! Señores Ahí está Un vengo ganteo Corpoviato Y él va a vencer Y está el tiempo El tiempo Para que se digan Leo Martínez Y ahora Que al Gine Teatro Vamos a arrancar San Martínez El Sargento Cabral Que lo prendió el movimiento Y en el aire se me sigue Ya saben Suscríbanse al canal Las Minunas Rock Al Facebook Las Minunas Rock Al Facebook Campero Y YouTube También se puede suscribir A nuestra página Ricardo Pucheta Oficial Fanpage Los invito también La Minunas Rock A todos Al Campo de Giletear Esauce Para la Gran Un cortecito Fiesta de la La Más Grande Sur Correstino 2 de Febrero de 2020 Mientras hacemos el cortecito Este Cumpliendo con los Dentro un rato volvemos A ver Mariela Vendarcú Silvio Ceja ¿Cómo andás pato pesado? No fallaste anoche A Diana Aguirre Brian Pérez Horacio Gómez Que dice Estamos en el puesto Haciéndole el aguante Al amigo Aranda Dice Ahí estamos entonces Gustavo Castañeda La abuela Lebre Adelante Píntora Laustaro Rovira Estraupilla Rovoque Meñalito Púnez ¿Cómo andás? Ezequiel de Guisa La abuela Narza Andor Rodríguez